Jalisco, el estado con la mayor riqueza cultural, artística y comercial del occidente de México. Riqueza que no sería posible sin la pionera contribución de la Universidad de Guadalajara. Fundada en 1792 por más de dos décadas, la Universidad de Guadalajara ha contribuido al desarrollo y crecimiento de Jalisco mediante su amplia oferta de programas de estudio y a través de la investigación que en ella se realiza. La Universidad de Guadalajara es la universidad pública del estado de Jalisco. Más de 240 mil estudiantes inscritos la convierten en la segunda universidad más grande de México. 15 centros universitarios, un sistema de universidad virtual y un sistema de educación media superior ofrecen más de 300 programas académicos en todas las áreas de estudio. Administración y economía Artes y bellas artes Arquitectura y diseño Ciencias exactas e ingenierías Ciencias de la salud Ciencias biológicas y agropecuarias Ciencias sociales y humanidades A través de más de mil convenios firmados, la UDG tiene cooperación académica con instituciones de 49 países en todo el mundo. Cada año, más de mil estudiantes extranjeros provenientes de 39 países vienen a estudiar a la UDG y se registran más de 500 acciones de cooperación académica de profesores e investigadores. ¿Qué significa estudiar en la UDG? Estudiar en UDG me ha ayudado a conocer turismo A conocer más personas, ser más abierta Aprendí mucho de enseñar Las influencias de la arquitectura pues aquí en México La importancia de la cooperación entre los pueblos Porque me ha permitido hacer prácticas profesionales Estoy aprendiendo materias diferentes Más de mexicano me dieron un nuevo punto de vista La mejor experiencia que me llevo es haber convivido con personas tan cálidas como son los mexicanos Yo voy de salsa y yo pude conocer la típica México Conocer verdaderamente México La experiencia de dar una conferencia Crecer como persona Conocerme un poco más Toda la comunidad de la UDG me ha hecho sentir como en casa Durante esos ocho meses conocí a las nuevas personas A los estudiantes del mundo los invito a que vengan a la UDG de intercambio Conocer una nueva lengua Es una muy buena experiencia Una muy buena oportunidad para conocer la nueva cultura La universidad es buenísima Los maestros son excelentes Creo que UDG es perfecto para estudiar En realidad no hay un lugar mejor para estudiar No se arrepienten Pueden tener la certeza que es la mejor decisión de sus vidas ¿En qué crees que te beneficia el convivir con alumnos de otros países? El convivir con alumnos de otros países me beneficia en conocer sobre sus culturas Y aprender nuevos idiomas Me ha beneficiado mucho ya que me pueden papar de diferentes culturas Estudia en la Universidad de Guadalajara Y sé parte del mundo en la UDG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!